¡Ey! ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? La bichota le ha respondido al brrrr a la doble A y yo lo voy a reaccionar Soy muy fan de la doble A No soporto mucho a la bichota pero reconozco que musicalmente la bichota es la bichota Vamos a ver qué tal mi ex tenía razón A ver ¿Vale? ¿Es con Grupo Frontera? No, no Ok, estas barras van dedicadas para Fercho supongo Estas barras bonitas van dedicadas para Fercho Obviamente Karol G ya no tiene palabras bonitas para Anuel Lo que yo quisiera entender es Bueno, lo digo después Sí Digamos ¡Ey! ¡Brrr! Ok A ver Primero de todo ¿Qué tiene Karol G con Calvos? ¿Por qué a Karol G le van tanto los artistas que sufren de pelo? No sé por qué le gustan tanto Pero bueno Fercho es un buen hombre, la verdad Ok Ok Le trata mejor A mí No solamente en el último año No solamente en el último año Las canciones más famosas de Karol G Son tirándole a Anuel Sino que Cabrón Se ha aprovechado mucho de él Y Anuel ha hecho lo mismo Y Anuel ha hecho lo mismo Pero Anuel se le ha criticado Por hacer lo mismo que hizo Karol G Supongo que será porque Anuel es hombre Pero canción Mi ex tenía razón Esta canción Me gusta La verdad Como canción me gusta Luego Que tiene razón O que no Nunca lo sabremos Eso que dice De que a Fercho Si le cree Que le dice Mi amor Ahora sí Igual de aquí Un año y medio Fercho le falla Y ya no tendrá Nada de sentido Esta canción Pero vale Ok Guay Obviamente claro No puedes creer A una mujer Cuando está feliz No la puedes creer Porque ahora Ella está diciendo Que Se sentía mal Cuando estaba con Anuel Que el Fercho La trata muy bien Y después De que ella rompió Con Anuel Dijo todo lo que dijo Dijo todo eso De que Anuel es la persona Que más me cambió Que a pesar De que lo hayamos dejado Yo le respeto mucho Lo amo mucho Lo voy a amar Toda mi vida Entonces Que versión de Karol G Creemos No sé Cada uno Que saque sus propias Conclusiones Lo único que está haciendo Es vender su música Lo único que está haciendo Es esto No porque Ah Karol G dijo Que Fercho se lo hace mejor Significa que Fercho Lo hace mejor No Significa que vende Más ahora Decir eso Simplemente Karol G es muy inteligente Como musicalmente Como artista Es súper inteligente Karol G Hoy Es increíble La estrella mundial Que se ha convertido Karol G Haciendo música Que ella en su tiempo Dijo que jamás haría Pero Se ha convertido En una estrella mundial Y eso tiene mucho mérito Está nominado En todos lados Está haciendo Grandes cosas Enhorabuena Lo que Yo como persona A Karol G Sinceramente No la trago No me la compro O sea Las cosas que dice Karol G Se contradice Un día para el otro Se contradice Yo sinceramente No la trago A Karol G Como persona Pero artísticamente No puedo negar Que es buena Realmente Realmente Tiene temones No sé Tiene muchos temones Pero No la compro No la compro Ey Ok Que nadie me lo hará Como él Porque le digo Que no Si me lo hace Mejor Ok Que buen ritmo Ey Aún aún sí Tengo que decir De mis canciones Favoritas De Karol G Seguirá haciendo Ocean Que la dedicó Pa su Pa su amor Verdadero Anuel No Fercho Te quiero También Ok Ya 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 Entendí Que tu ex Tenía razón Cabrón Cuántas veces Me lo vas a decir Que tu ex Tenía razón Joder Ya Entendí Que tu ex Tiene razón Karol G Cambia de barra Por favor Ya sé Que no le vas a decir Que no Que ya entendí Que te lo hacen Mejor Oh Que bonito Que bonito Que bonito Ok So Básicamente Karol G Resumen De la canción El ex De Karol G Tenía razón Pa qué Le voy a decir Que no Si se lo hacen Mejor Ese es el resumen Ah En verdad Yo soy fan De Anuel Van a morir De Anuel Pero tengo Que reconocer Las cosas Nosotros No sabemos Lo que ha pasado Entre ellos Karol G Ha vendido Una historia Que la gente La ha comprado Pero básicamente Ella ha vendido Una historia Que le ha beneficiado Mucho en su carrera Un montón Pero nunca Sabremos la verdad Gente Porque es eso Es la palabra De una chica Contra la de un hombre Veremos Que pasa Veremos Lo que gente Hace caso Obviamente La gente Le ha hecho caso A Karol G Anuel Ha manejado Cierta cosa De una forma Muy mala Yo creo Que después De romper Todo lo que Ha estado Haciendo Últimamente Yo siento Que Anuel No debió Mencionar Nunca Karol G Que lo haga Karol G No me importa Que Karol G Caiga muy bajo No me importa Porque yo No soy fan De Karol G A mi me importa Que mi artista Maneje bien Su imagen Y a mi Yo siento Que Anuel No manejó Bien Tirándole a Karol G Bueno A Karol G No le tiró Le tiró A Ferch O lo que sea Pero la cosa Es gente Piénsenlo Ustedes pueden ser Fans de bichota Y todo lo que tú quieras Pero piénsalo bien Si Karol G Se puede aprovechar Del nombre de Anuel ¿Por qué Anuel No lo puede hacer? ¿Por qué critican A Anuel Si hace lo mismo? O sea Se le ha llamado Mal padre Se le ha juzgado Se le ha Machacado la imagen Se le ha intentado Sabotear la carrera Se le han borrado Los temas De Youtube Y ya Ya saben ustedes Con qué tipo de personas Se relaciona Karol G Karol G Se relaciona Con industria Musical Top Con gente De la industria Musical Top ¿Creen que no está Detrás de la Todo lo malo Que le está pasando A Anuel Últimamente? ¿Creen que no está Karol G Detrás de De eso? ¿Creen que no? Si está Si lo está Pero la cosa aquí es Cabrón Si Karol G Se aprovecha De un hombre Porque un hombre No se puede aprovechar De Karol G A Anuel Le ha ido bien A ser mejor que yo Mi ex Esos temas Le ha ido bien Porque han cogido views Y a Karol G Le va bien Criticar a Anuel Y decir lo que dice Ya está Esa es la cosa Puedes llamar vulgar A Anuel Todo lo que tú quieras Pero escucha bien Las canciones de Karol G Escucha bien Las canciones de Karol G Mi cama suena Au, au, au ¿Qué está diciendo? Que en su cama ¿Qué pasa en su cama? ¿Hay turbulencias? ¿Por qué su cama suena raro? ¿Qué están haciendo en la cama? ¿Están rezando? Bueno Esa es mi reacción Ni el bueno es tan bueno Ni el malo es tan malo Si te gusta mi reacción Sígueme Si no, que te jodan Chao